Hoy me siento así Envuelto en hojas que escribí Siento que esta canción que te canté me traicionó Siento que siempre estuve hecho para vos Jamás tendrás La dimensión de lo que provocas Y no sé muy bien Qué es lo que es Esto que pasa en nuestra piel Pues me decís Déjalo ser Deja fluir Fluir Yo me encuentro bien Deshilachándome Vamos a ver Cómo admitir Que esto ya no le veo fin Vos me decís Déjalo ser Deja fluir 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 Vamos a ver Vendernos por ahí A desnudarnos Y a reír Vos me decís Déjalo ser Deja fluir 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 Gracias.